Hola amigos del canal, vamos con un nuevo vídeo y un vídeo interesante. Vamos a destapar el biofertilizante que ya hicimos un vídeo sobre esto. El vídeo se titula ¿Cómo hacer el biofertilizante super magro para tus árboles de aguacate? Podéis buscarlo. Repito, ¿Cómo hacer? Si no voy a dejar un link también. ¿Cómo hacer el biofertilizante super magro para tus árboles de aguacate? Ponéis ese título y sale el vídeo. Aquí estamos viendo, ya lo destapamos, aquí estamos viendo todo eso que vemos es que lleva este biofertilizante. Esto se hace de manera anaeróbica, o sea, que no haya oxígeno dentro de este tambor de 200 litros. Se le pone estiércol de vaca fresco o, que fue lo que yo le puse, el rumen de la vaca porque tiene bacterias buenas en su estómago o en la en el estiércol fresco. Tiene esas bacterias buenas también. Lleva estiércol de vaca fresco o lo que es el rumen, que fue lo que yo le puse. Fui un matadero y conseguí el rumen de las vacas, me los dieron, de más o menos aproximadamente unos, si es rumen puede llevar menos. Yo le puse un poquito más, pero ya ahí tenéis las proporciones en el vídeo anterior, pero más o menos unos 25 kilos. Si es estiércol fresco de vaca, un poco más, unos 50 kilos. Para 200 litros, lleva dos litros de leche, lleva ceniza para ponerle minerales a este fermento, lleva harina de roca, que también es muy completa en minerales, lleva melaza para activar los microorganismos y lleva también, que es como si fuera el arranque para que empiece esto a fermentar, la levadura. Esos son los ingredientes para hacer el biofertilizante super magro, el sencillo. Después le podemos agregar algunas otras cosas, algunas sales minerales y todo esto, pero añadiendo ceniza y añadiendo harina de roca, que es piedra molida en forma de polvillo, que yo se le añadí, ya tenemos un fertilizante, un biofertilizante muy, muy bueno. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Esto se deja fermentar durante un mes, tiene que haber una salida de oxígeno, repito. Voy a ver si pongo el vídeo. ¿Cómo se hace el fertilizante? Este ya saqué un vídeo, se titula ¿Cómo hacer biofertilizante super magro, super magro para tus árboles de aguacate? Si pones ese título, te sale ese vídeo, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy sacando? He destapado esto, lo que estoy sacando ahora que está escurriendo, pero lo que estoy sacando es el estiércol de... que no sería el estiércol, en mi caso utilicé el rumen, que es lo que tiene la vaca en el estómago, lo que tiene la vaca en el estómago, que eso lo que tiene son bacterias buenas, sobre todo lactobacillus subtilis, creo que es el que es muy bueno para las plantas, se ha comprobado que hace a las plantas más resistentes a las enfermedades, tiene hormonas, ¿qué conseguimos con este biofertilizante? Pues muchas cosas, tiene bacterias benéficas, tiene levadura, tiene hormonas, normalmente se utiliza de manera foliar, pero también se puede utilizar vía suelo, porque de manera foliar, pues no... también muchas veces no podemos estar... esas cositas negras es porque no me dio tiempo a cernir la ceniza, y tiene algunos trocillos de carbón, ¿vale? Ahora vamos a ver, no... ahora al final del vídeo vamos a ver cómo quedó, ¿qué pasa? Nosotros cuando destapamos esto no nos puede dar un olor a putrefacto, si el olor es putrefacto es que nos salió mal y tenemos que... tenemos que desechar el producto, tenemos que desechar este biofertilizante porque no lo podemos utilizar, ¿vale? Cuando lo abrimos, démonos cuenta que esto ha sido fermentado, es una fermentación, no es una... o sea, tiene que ser una fermentación, no una putrefacción. A ver, esto tiene... suelta un olor fuerte, pero no un olor a putrefacto, ¿vale? Tiene un olor como... démonos cuenta de que esto lleva más de un mes pues así, sin... encerrado aquí dentro de este bidón, sin presencia de oxígeno, las bacterias, todo eso se consume el oxígeno y bota un gas, el que sería como gas metano, como si fueran los pedos de la vaca. Entonces, aquí estoy sacando lo que es el cerumen, ahora vamos a ver el líquido. El líquido debe de tener una coloración ámbar, anaranjada, y ahora vamos a ver cómo quedó. Ahora, cuando saque esto, que lo estoy sacando, tened un poquito de paciencia. Repito, cuando destapemos nuestro biofertilizante aproximadamente al mes, dependiendo de la temperatura de... de... de donde hagamos nuestro fertilizante, pero aproximadamente... a veces se hace antes, a veces tarda un poco más en climas fríos, y... pero aproximadamente un mes. Cuando deje de salir burbujas en nuestro sistema de... de atrapar los gases. Que eso no lo vemos aquí, pero lo vemos en el vídeo anterior. Cómo es el... cómo... cómo es la tapa para que salgan los vapores, que se pone con una manguera a una botella. Repito, deberías de mirar el... voy a ver si dejo el link. Voy a repetir otra vez. Ahí os explico mejor todo el proceso de elaboración. Cómo hacer biofertilizante super magro para tus árboles de aguacate. Y ahora vamos a ver en breve cómo ha quedado este biofertilizante. Bueno, pues yo al destaparlo digo que no... la verdad empezamos bien, porque es un olor fuerte, un olor a fermentado, pero un olor a fermentado fuerte. Ah, también lleva melaza. Melaza para activar toda la vida de esos microorganismos. Lleva aproximadamente unos 4 litros, 4 a 5 litros de melaza por... por esos... por esos 170 litros aproximadamente, porque no podemos llenar todo el barril, porque tiene que haber una cámara de aire para que no se tapone con todo ese pajullo, que sería lo que es lo que la vaca tenía dentro de su estómago, ¿vale? Recordemos que estamos reproduciendo todas esas bacterias benéficas que tiene la vaca en su estómago, que se han descubierto que son buenas para un cultivo, porque tiene hormonas, tiene... tiene esta bacteria, que es el Bacillus utilis. Tiene otras bacterias también del género, sobre todo Bacillus. Le aplicamos leche, eso hace crecer las bacterias ácido lácticas. Y nada, aquí estamos viendo el resultado. Si está... aquí ahora estoy colando este producto para después envasarlo, para que no se me tupan las boquillas. Y ya con el calor... perdón, con el color, vemos que tiene esa tonalidad, tiene esa tonalidad un poco anaranjada, así me ha salido a mí. Tiene esa tonalidad un poco anaranjada, tiene un olor a fermentado, pero no a putrefacto. Si nos huele a putrefacto o no es ese color, tiene un color negruzco, grisáceo, sabemos que el fertilizante nos ha salido mal, ¿vale? En este caso nos ha salido bien, menos mal. Y ya tenemos un biofertilizante rico en minerales, porque tiene ceniza, tiene harina de roca, tiene bacterias, tiene hormonas, tiene muchos beneficios de manera barata, económica. Y nada, ahora aplicarlo. Lo voy a empezar a aplicar en las plantas, bueno, en toda la finca, ¿no? Pero en principio las plantas en más mal estado. Y nada, ese es el producto que ha quedado, lo que es el pajullo que tenía la vaca dentro del estómago. Esto lo podemos aplicar en el mismo tronco del árbol y hacer un riego y aprovechar también esas bacterias y esa materia orgánica. Y nada, en principio ha quedado bien el biofertilizante. Recordar, cuando destapemos el biofertilizante tiene que tener un olor como anaranjado, como en este caso, más o menos anaranjado, y que va a tener un olor fuerte a fermento, pero no es un olor a putrefacto. No es un olor a putrefacto. Utilizar unos guantes, porque también si es un producto... Esto va diluido, esto, a ver, las disoluciones aproximadamente, para quien lo quiera hacer, que lo tenía apuntado por aquí, dame un minuto, dame un minuto porque a veces se me olvida. Aproximadamente unos de... Las dosis... Unos cinco... De cinco mililitros a diez mililitros por litro de agua, ¿vale? Cinco mililitros para vía foliar, diez mililitros... Unos diez mililitros por litro para vía raíz, ¿vale? Repito. Cinco mililitros por litro de agua para vía foliar, unos diez mililitros para raíz. Diez ml por litro para raíz, ¿vale? Esas serían las dosis. Bueno, también hay veces que ponen las dosis un poco diferentes, pero yo estas son las que tengo aquí apuntadas, también como agricultor vamos a ir experimentando un poco, pero más o menos eso, más o menos esas serían las dosis. Y bueno, no quiero hacer vídeo muy largo, espero que les haya gustado. Animo a la gente que lo ponga en práctica, quien consiga los ingredientes, y es una manera de tener un buen abono, de manera económica y muy efectivo. Un saludo.